Ahora pasamos a hablar acerca de unas grandes maestras que promovieron la danza tradicional, sobre todo de la afrocolombiana, digamosle así, y también del interior. En fin, estamos hablando de la maestra Delia Zapata Olivella, que vino aquí, prácticamente la trajo fue su hermano, el doctor Manuel Zapata, que iba a venir a estudiar medicina en la Universidad Nacional, y el hermano la convenció de que estudiara artes, danzarias, y la otra que mencionamos fue ¿quién? Ligia de Granados. Sonia Osorio, ella era barranquillera, estuvo casada con el gran pintor Obregón, creo. Entonces, bueno, como ustedes en el mundo de la danza tradicional y de los tambores, cuéntenos, cuéntenos al país de estas maestras, ¿cómo era eso? Siempre, los grupos de bailes, de danza, llevaban tres, los músicos de las regiones. Entonces, la región Costa Atlántica siempre era el maestro Cheo con sus tambores y sus hijos. ¡Qué bueno! Por acá los del llano, por allá los del pacífico, por acá los de las cuerdas, entonces siempre las giras y todas las presentaciones se hacían en vivo con los músicos de las diferentes regiones. ¿Y usted recuerda a dónde tocaban? En muchas partes. Generalmente tocábamos a Club Bogotá, los clubes de la policía, en los clubes. Club Militar. Sí. Club Militar. Pero como show, ¿no? Sí. Show de noche. Sí, como show central, no de noche, de día también. Ah, ok. Todo el tiempo, fuera de Bogotá, en las presentaciones de las fiestas folclóricas de Neiva, por ejemplo. Ah, claro. O en Villavicencio, la fiesta de Neiva. Sí, normalmente es para las fiestas de las ciudades, sobre todo las ciudades grandes, digamos, Neiva, Villavicencio. Acostumbraban a llevar algún ballet o algún grupo de asas grandes. Y recordemos qué géneros tocaba, qué estilo. Supongo que Cerecece, Cumbia, Mapalé, Bullerengue, todo eso. Exactamente. Sí. Y ustedes llevaban los tambores. Sí. Maestro Cheo iba con su clarinete. Para la Guggen, que nosotros empezamos a tocar, ya los grupos tenían que empezar a economizar un poco. Entonces, a nosotros nos ha tocado aprender a tocar los ritmos, tanto de la Costa Atlántica como de la Pacífica. Oh, que Cerecece mencione afrocolombianas. Es que Delia Zapata, amigos, bueno, ella y su hermano, yo diría que contribuyeron muchísimo, porque esto de música tropical, sin el aporte de los hermanos Zapata y Olivella, yo creo que ellos fueron precursores de haber traído toda esa música afrocolombiana aquí al interior. Se presentaron en el Teatro Jorge Elías Elgadita. Ellos fueron quienes trajeron al Papa de Batata, de allá, pues, del Pacífico, al Maestro Julio Rentería, que ustedes lo conocieron, a Madolia de Diego, bueno, se me escaparán otros, pero ellos también contribuyeron a la música tropical, o sea, al cambio. O sea, gracias, ya lo hemos hablado, que el poder transformador de la música y de la danza ha hecho que Bogotá se haya transformado en la sociedad bogotana, ¿cierto? Entonces, la música y la danza tienen poderes. ¿Qué más podemos resaltar desde esos tiempos? Ah, bueno, entonces, Delia Zapata. Y con la maestra, ustedes supongo que tuvieron gira con el ballet de Colombia, con... Sonia Osorio, cuando yo iba a empezar a tocar los tambores, bueno, yo tocaba un poquito, pero cuando yo iba a empezar a tocar con grupos, mi papá me dijo, ¿quieres con Beria Zapata? Digo, sí, claro, sí, porque además Zapatería me ofreció, ya aquí vienes y tengo todos los materiales y yo te presto, y usas los tambores y la gente que viene, porque ella siempre acostumbrada a traer músicos, cuando tenía funciones grandes o algo, traía músicos de la costa, traía a los gaiteros de San Francisco, ¿no? Sí, 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 y todos ellos me daban algo, cuando mi papá dijo, ¿quieres y quieres también? Porque en esa época le tocaba con, o ya había dejado de tocar, pero todavía se comunicaba con Sonia Osorio, y entonces, yo alguna vez fui a un ensayo y no me gustó, pero yo con esa señora en otra voz, entonces, a los dos, tres años le digo, ¿no? Mi papá también trabajaba con Ligia de Granados, mira, que Ligia tenía un, tan escasa de tamboreros, entonces nos llevaron a mi hermano y a mi hijo, a mi hermano Jairo, que me tío ya, nos llevaron para Ligia, una vez que ella. Ella creo que vive, aún vive, Ligia de Granados, pero ella sí está en el interior, creo. Sí, ella estudió con Néstor Jaramillo, entonces. Ah, sí, Jacinto Jaramillo. Oiga, venga, a propósito, y qué pena, un paréntesis, yo conocí al hermano de ustedes, él hizo parte de una agrupación de Nueva Cultura, hablemos así resumidamente, el que era, ¿cómo se llamaba él? Jairo. Jairo. Jairo Guerra. Jairo Alonso Guerra. Jairo Alonso Guerra, claro, yo me acuerdo de él, hay fotos de él con Grupo Nueva Cultura. Venga, resalten por favor así, resumidamente, el que tocaba con Don, mejor dicho, háblenos. Jairo. Jairo, Jairo comenzó con nosotros. Sí. Fue el primer tamborero de la familia fui yo, mi papá me dio unas, unas notas y yo, por ahí, con la semana aprendí otras cosas. Yo empecé a dictarle clase a Jairo. Sí. Y él aprendió principalmente... Opa. Hasta ahora. Sí, exacto. O sea, en lo académico él empezó a estudiar administración en la Universidad Nacional, pero se aburrió y se fue a estudiar pedagogía musical en la pedagógica. y allá conoció a la gente de Nueva Cultura Lambuley, Jorge Sosa entonces entonces hizo parte en ese grupo fue donde además se desató participó muy bueno ese grupo amigos, Nueva Cultura yo los veía ellos ahí en el 10 de mayo cuando la universidad nacional yo estudié en el conservatorio entonces yo me hice amigo bueno, en medio de mi hermana Marta era amigo de cantante María Maiter Ropain exacto entonces ahí hicieron unos discos de Adelante Torbellino y ahí participó el hermano de ustedes bueno, en fin queríamos destacar todo esto para hacer memoria de la música en Bogotá bueno oiga que ahí el hijo de Jairo fue el que heredó ¿sí? ¿sí? el estudió en Nueva Havana y en ese momento vive en... en Barcelona ¿sí? es algo distinto pero bueno otra generación bueno, no sé si los quiera vaya a acorchar pero ustedes son los que conocen la historia de su señor padre venga aquí vemos amigos una foto pues yo pensaría que esto o es de finales de los años 50 o principios de los años 60 maestro Adelmiro ¿usted recuerda algo de esta foto de esta agrupación? ¿dónde fue eso? ¿quién es? la verdad no estoy no estoy muy seguro yo creo que esto era una orquesta esto esto a toda vista es dentro de una emisora ok pero estos son los 50 ¿no? debe ser de los años 50 miren amigos es que en Bogotá hubo orquesta orquesta tipo jazz band con 4 o 3 ansofones trompeta truque, batería entonces bueno el maestro Cheito pues ya morenito un niche aquí en Bogotá en los años 50 con todos estos blanquitos bueno bueno esto sí tuvo que ser 80 esto sí es a color de pronto esto sí fue ¿con qué orquesta? este es la son los fabulosos ah los fabulosos esta orquesta bueno usted me corrí trabajó en la media torta teatro online esa era la orquesta de base de la casa del Gordo ah casa del Gordo allá los vi yo y de ahí como pues el Gordo también Gordo Benjumea ya él falleció era sí él tuvo un sitio por allá por la 90 ¿qué era eso? 90 la primera casa del Gordo una en la quinta con ejercicio estos redondos yo no sé sí no pero y de ahí se pasaron para la 24 con bueno ah sí 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 de ahí se fueron para el norte allá fue donde yo con 90 y algo yo me acuerdo porque yo una vez fui a hacer un show con un grupo que se llamaba el son del pueblo y yo los vi tocando ahí que entre otras cosas le digo ese toque nos los pagaron después del año después en serio bueno yo me acuerdo que después del año un día alguien oye pagaron el toque de la casa del Gordo y yo dije ve entonces bueno anécdotas ahí tocaba el maestro Cheo Guerra yo lo veía ahí pero bueno de pronto no tenía así como mucha amistad con ellos en fin entonces maestro Dalmiro usted que tiene memoria vaya recordándonos por favor esto ¿dónde fue? ¿quiénes son? esto es bueno media torta media torta ok fabuloso ¿sabes que fue el director de esa agrupación ahí? ese programa se emitía los sábados por la tarde con Pacheco y el Gordo de Romero Fernando González Pacheco presentador Pedro por sueño y Enrique ah Yudio Enrique sí claro Bernardo Pereiro Romero Pereiro entonces miren amigos las orquestas tenían su uniforme bien presentadita y era música tropical también por ahí hay algunos circulan algunos videos normalmente a veces acompañaba músicos o cantantes de algún cuartel ok así es muy bien bueno esto es un poquito más atrás esta orquesta ¿cuál es? no estos son los mismos ¿ah sí? esos son los mismos todos ah pero en blanco y negro este es en la sede de la 24 ah ok ok de la casa de la casa de la 24 ok ok bueno aquí está el maestro Cheoco oiga lo que pasa es que hubo músicos del Caribe mencionemos Rafael Escalona que estuvo al lado rodeado de Alfonso López Miquelzen bueno de la dirigencia política aquí vemos esto que fue algún banquete con algunos seguro que es un saico que es ah saico que es también hizo parte de año 79 fue fiscal fiscal de saico sociedad de autores y compositores de Colombia recién inicia muy bien vayan unos así rapidito esto que era son los mismos fabulosos creo que son los fabulosos fabulosos sí bueno aquí sale maestro Lucho Bermúdez Jorge Villamil cordobés y esto que sería alguna reunión social aquí esto que será Lisandro Mesa donde está Lamont Ropain uy que bien casi no se parecen si ellos trabajaron juntos en el club militar que queda ahí en Puente Aranda hay una serie de de discos y era Ramont Ropain con Cheito Guerra oigan Cheito Guerra le hizo unos arreglos porque él mismo me había dicho a dos personajes se los voy a mencionar pronto ustedes lo recuerdan él vive ambos viven todavía por fortuna bueno uno es Catalino Tejedor grabaron en discos Orbe el negrito que grabó quien la ve tan linda ese arreglo me dijo él que lo hizo maestro Cheito ensayaba en la casa así eso era de Agámez de Agámez de Agámez de Agámez pero bueno él dice que él ahí hizo su aporte en fin que coautoría en fin él ahí tiene sus razones y otro y otro es Alberto Fernández Mindiola maestro que cantó con el trigo de Bobea y Subvallenato vive aquí en Bogotá y entonces él siempre me dijo que el maestro Echeoli había hecho algunos arreglos hay un disco tal vez el único disco que grabó Bobea y Subvallenato como orquesta son una orquesta de Seguro Guerra y los arreglos son de Seguro Guerra que bien oiga música de esto de Irlanda esto donde fue esto fue un concierto que hicimos el grupo Echeoli que era el grupo de nosotros con unos o sea alternamos música bueno no esto era cuando fueron la música de Irlanda eso fue aparte pero algunos de los miembros de este grupo después se reunieron con los músicos de inglés